hola cómo están hoy día de citas otra vez igual que ayer y aquí está gisela buenas tardes a mí no buenos días que ahora son 11 35 vamos a ir a una cita y después vamos a ir a agarrar un piercing oyeron quiere que la mujer en el ombligo ahora pero a ver si encontramos un lugar no sé esta parte está yo ya sé dónde oigan a mi tía donde donde me llevaste la otra vez el de aquí también te pones del ombligo y a 16 dólares 16 dólares a ver si puedo hacer que se las hiciera también mi tímita como hermanitas este nada más que está bien feo está lloviendo no ha hecho nada ni en la casa dice nada no la vasija ni nada tenía mucha flojera me quería dormir y ahí está mi negro nico también quiere comida se está metiendo al agua cuidas al niño no quiere cuidar al nieto dice que ese no es un nieto bueno vámonos a ver si alcanzamos a regresar temprano para recoger a a guillermo y a mía de la escuela porque giovanna dijo que se iba a quedar así que pues si vamos a ir a walmart a comprar un paquete verdad no a comprar unos dulces bueno es que a ella le gusta meterle los paquetes que envía ustedes se comieron todas las paletas que tenía yo no me comí nada no sé lo mías pero ya no tengo dulces para dar ella acuérdense que les dije que ella vendía ropa por internet que día trajimos ocho paquetes el lunes el martes vinimos y dejamos ocho paquetes y ya vendió otro pero le faltan los dulces ella siempre les echa un cariñito ahí adentro entonces vamos a llegar a walmart de voladita eso este y de regreso y luego al correo y luego ya después nos vamos a la cita del doctor así que amigos aquí vamos a andar déjenme les muestro cómo está y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque con cada rato la saco, no sé dónde la pongo. Por andar a las carreras después no la encuentro. Gracias a mi hermanita Marilu, ¿qué? El año pasado me regaló esta bolsa. No crean que yo la compré, ella me la regaló. Y sí, le acabo un montón de cosas, pero después se te pierden las cosas ahí adentro. No encuentras nada. Sí, vivo con las cosas perdidas porque... Miren, traigo aquí un cupón que agarré ayer para el... Míralo, sí, porque mía tiene que tomar esto y ya se le está acabando. Y era el último cupón que había, dije, me lo voy a llevar. Y venía otro, pero este es para un bote más chiquito. Bueno, ahí está, para recordarme que te vamos a comprar eso. Y mi ID no está. ¿Dónde me la pidieron por última vez? Ah, ya, ya la encontré. Ya me acordé. Dime que ayer en el dentista. Miren, aquí traigo la cámara y no he andado grabando con la cámara, he andado grabando con el celular. ¿Por qué? No, me pasan cosas grabando con el celular, no con la cámara. Pero porque como está el clima así, entonces cuando cambio de, por ejemplo, ahorita que el carro está como... No está frío, pero tampoco está caliente. Pero salgo para afuera de lo frío, se empaña toda la cámara y después ando batallando. Así que pues... Se me hace más fácil. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, vamos a verle el antes y el después. A ver, vamos a ver cómo tiene el ombligo antes de que se lo perfore. Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo le queda ya todo agujerado. A ver si no se le salen las tripas por ahí. Así que vámonos para abajo, amigos. ¿Y con qué vas a pagar? ¿Eh? ¿Con qué vas a pagar? ¿Tú dijiste que le iba a pagar? Ah, sí, sí, traigo efectivo, ya me acordé. Es que casi, casi nunca traigo, pero así que ¿con qué voy a pagar? Pues ni modo, se tienen que mojar los zapatos y todo. Bueno, ese es el lugar. Vamos a ver cómo la de para de hacer vlog. Bueno, chicos, no nos tardamos ni cinco minutos. Y ya viene a ver Gisela. Y viene con su agujero. Bien feliz ella. Así que. Yo no sé por qué ahora estoy batallando. Porque antes le picaba una vez al botón y se deslaqueaban las dos puertas. Ahora solamente se deslaquea la mía. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué dicen? Miren cómo le quedó. Bueno. Ahora sí me tengo que ir. Rapidito, 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 pero con cuidado, amigos. Así que los miro en la casa. Creo que voy a hacer hot dogs. No sé qué haga, pero lo que haga les voy a compartir. Porque me estoy haciendo, no me hago floja, sino que está todo el ruidal en la casa. Y no sé si a ustedes les pase, pero lo que haga es mi amor y mía, hijos. Parece que son diez niños. ¿Sí o no? Bastante ruido. Y pues, ¿cómo los voy a tener ahí grabando? La otra que puedo hacer es grabar y ponerle música arriba. Pero tengo que intentarlo hacer de algún modo. Así que ahorita los miro. Vinimos a la escuela Open House de los niños. Y ya terminé de hablar con la maestra de Guillermo. Ya terminé de hablar con la maestra de Mía. Ahora Gisela quiere ir a ver a una maestra que era su maestra en pre-kinder. Ahí está. Amigos, aquí ando levantando a la güerita que no se quedó siempre a orquesta. Le mando un mensaje apenas acabo de llegar a la casa. Y pues bueno. ¿Tienes comida? No, mi amor. Tengo comida toda el día. Fui al doctor con Gisela. Después me fui a la escuela con los niños a la junta que había de Open House. Y apenas llegué y se pipí. Y vuelta para la calle otra vez. Pero ahorita a ver qué tienes más de comer. Ahorita tengo que hacer la comida. ¿Qué es adiós? ¿Qué es adiós? Les iba a hacer a hot dogs. Porque ayer tocaban hot dogs. Ayer tocaban hot dogs y hoy tacos. Pero ayer les hice los tacos. Hoy les hago hot dogs. Bueno, acá ya de este lado andamos al final debemos. Van a hacer unos hot dogs con bacon. Pero a mi esposa le gusta que un cebollita hacia arriba. Así que ya la tengo lista. De finalita ya nada más que salga de hecho. Pues le echo la demás arriba de la salchicha. Y listo. Toda la zona lista. De voladita. Miren ahora que es apenas un asiento de semana. ¿Qué? Órale, se mira bien chido. Bueno, esta es la cena. Un queso parece queso. No es queso. Le echo un montón de mostaza. Tengo la más blanca. Mua, chida, mua, chida. Me obligo otra vez. ¿Qué? Muchita. Enséñale al hombre otra vez. Me obligo otra vez. Muchita. Muchita. Muchita.